Por mil, por mil, por mil, por mil, logramos el Max Queen en un juego, weón, el Max puto win en un juego, amigo, es primera vez en la historia de este canal que logramos Max Winner, weón. Sí, nos tiramos con todo viejo, ¿cuál era de acá el multicolor o no? No, el otro, el otro. ¿El FS? ¿Estás seguro? Sí. Ya, 38, 700, hay que recordar. ¿El multicolor? Creo que era el multicolor, weón. Sí, viste. No, no nos equivocamos, bueno. Ya. Buena. Buena. Ya. Ya, el último era hacer otro. No es malo, igual tenemos nueve tiradas, eso es bueno. Bien. Gem. All right. Ok. Vamos. Tres luquitas, costó 37, 38 el bono, amigo. Uh. Uh. ¿Qué? Weón, tenemos que juntar un... Qué bueno esto. Yo nunca lo había visto, amigo. Uh, qué bueno. Vamos, vamos. Vamos. Uh, amigo. Uh, weón. Conche, tu madre. Ya, mucha tirada, weón. Weón, amigo. Oh, amigo, amigo, amigo. Me estoy ilusionando palpico. Amigo, me estoy ilusionando mal. Me estoy ilusionando mal. Me estoy leciendo fe. Amigo, me estoy ilusionando... Estás juntando los rosados. Solo los rosados cuentan para el porquino. Ah, qué mentira, la puta madre. Ahí juntó uno más. Ya. No, tramposo. No, voy a traer. Te hice, te hice, te hice. Juego, chuches, humane. Te odio. Ahí, ahí, ahí. Sí, güey. Uy, falta... Oh, salieron caletas, güey. Salieron caletas. A ver, lo completó. No sé, Lucas, más. No sé. Sí. Weón, meto. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Qué pagó? Color Blast por 500. No, me estoy guayando. Amigo, 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 amigo. Amigo, amigo, amigo. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Pagó, pagó, parece, güey. Pagó, parece, amigo. ¡Huevo! Leonardo, vos tenís la p*** de oro, hermano. La p*** de oro tenís, güey. A ver, espérame, Miguel. Y de 300, ¿cuánto sale el superbonus? Ya, 150. Vamos. ¿Qué hora es? Dos de la mañana, güey. Son las dos de la mañana, gente. Gente, son las dos de la mañana. Una, dos cincuenta, conchetumare. No, pero ¿por qué? Ah, son tres buenos de arriba. Ya, conchetumare. Con palacio de weón. Weón, tenemos un 12 y un 10 al principio. ¿Cómo es eso? Uh, pero weón. No conectaron, tiene que haber un arquecidio, güey. Ah, vamos. Ah, la weá. Ah, la weá, oh. Vamos. Vamos, weón. Dos de tres, dos de quince. Ay, güey, weón. Bien, bien. Bien, amigo. Vamos. Un bonus, un bonus. Eso creo que te da más girado, ¿no? No sé, ojalá. Acá paga un big win. Bueno, 10 lucas. Vamos. 15, bien, 20, hermano, qué bueno, hermano, qué bueno. 27, 29, 30, 32. Abajo está como más rápido. No, 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 se suman a las siete que tenemos. Vamos, 33, 4, 5, 6, 7, 8. Weón, 40 lucitas, qué rico, amigo, weón. Uh, weón, 45. Weón, 60, 70 lucas. 70, sí. 72 lucas. Mira. Y va de nuevo. Oh, esos perros deben pagar. Deben pagar enfermoide. Buena, weón. Night of Grey. Uh, el premium. El premium. 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 Dale, 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 weón. Dale, por favor, esa weón. Amarillo, 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 amarillo. Ay, qué perro, weón. Ya, pero es weón, es weón, es weón. Weón. Ya, los gatos, gatos rosados. Dale, gatito, weón. Vamos, gatos rosados, gatos rosados, gatos rosados. Gatos rosados, gatos rosados. Gatos rosados, gatos rosados. Gatos rosados. Gatos rosados. Gatos rosados. Bien, guay, weón. ¿Cuándo te forraste? Te forraste, weón. Te forraste, weón. Bien, weón, acá forramos. Vamos. Una más. Ahora, desde la próxima, desde la próxima. Acá. Oh, weón. Weón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un palo, weón. ¿Qué pasó? Puede salir un perro rojo, un perro rojo, un perro rojo, un perro rojo, un perro rojo. Concheto, madre. Concheto, madre, gente. No, no, weón. Pagó un palo, la wea. ¿Qué? Pagó un fucking palo, weón. Oye, brincerro, weón. Pagó un puto palo, hermano. Parece que recubre. Parece que pagó. Oh, weón. Pagó un buen la jota. La jota, la jota, weón. Y el guay, el guay te va a dar más jota, weón. Vamos. Weón, de nuevo, big win. Weón, weón. 50 nunca más, weón. Oh, hermano, weón. Ya, la última tira. El verde. Oh, weón. Oh, no puedo creerlo, hermano. Oye, la verde ahí, weón. Pagó un palo, weón. Había que tenerle fe, weón. Había que tenerle un poquito de fe. Eso era un poquito de fe. El weón dijo, oye, culiao. Tenme un poco de fe, weón. Espérate un poco. ¿Cómo voy a ser tan ansioso? Oh, la wea mala, concheto, madre. Oh, cagado, cagado. Vuela, weón. Oh, buena. ¡Buena! ¡Oh! ¡Oh, weón! ¡Concheto, madre! Y sigue, weón. Oh, amigo, pagó el bono, weón. Pagó la vieja, la tía. Pagó la tía. Un gato, un gato, un gato, un gato. No a nadie le creía. Un gato, weón. Un gato, weón. Un gato, un gato, un gato. ¡Oh, sí! ¡Gato, un gato! ¡Oh! Un gato, un gato, un gato, un gato, un gato. ¿Qué paga la vieja? Pagó, finalmente pagó, weón. ¿Qué saben, chico? Vamos, Big Bamboo me dicen acá. Vamos a verlo. Ya. Uy, se ve bonito así, culiao, no te miento. Se ve chill. A ver, a ver, vamos a comprar un bonaco. A ver, ya compremos el de 57. No sé qué tal será. Hay que recuperar 57 para lograrlo. La ganancia de ellos eran 8, 10. No sé si se les sumarán a los 9 o... Mira, mira, mira. ¡Uh, buena, weón! Eso es guay. ¿Y ese bonus de ahí arriba hace algo? Buena, por 5. Perfecto. Opa, bonus de nuevo. ¿Cuántas tiras? Nos quedan 6 tiradas. ¿Y ahí los pandas dan algo? No. Bonus, bonus. Buena, weón. Se llenan los corazones. Ah, mira, ahora va a ser por 5. Ah, y se convierten en bambús. Perfecto. Ah, y más 3. Buena, nos dio 3. ¡Uh, amigo! Me cago, me cago. ¡Uh! ¡Weón! ¡Me cago, me cago! ¿Qué es esto? 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 ¡Me cago! ¡Weón! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto por 2? ¡Weón, creo que va a pagar mucho por 2. 2, 2. ¡Weón, 25, 1! Amigo, no sé qué va a pasar acá. No sé qué va a pasar acá. Parece que nos forramos. Parece que nos forramos. ¡Weón, parece que nos forramos! ¡Me quedé pegado a la puta mierda! ¡Cámara culiá! Bueno, no sé qué está pasando, amigo. 25, 25, 25. ¡Weón! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy, qué de puta! ¡No me hagas esa weá! ¡Weón, por 2 todos! ¡50, amigo! ¡Weón! Ya. ¿Qué pagó? ¿Amigo pagó todo? ¿Amigo pagó todo? 32.000. ¡Uh, amigo! ¡40! ¡Pagó el bono! ¡Weón pagó! ¡100 lucas! ¡100 lucas! ¡150! ¡160, hermano! ¡No! ¿Qué? ¡200 lucas! ¿Qué? ¡300! ¡Hermano! ¡Hueón! ¿Qué mierda calió de esto, chat? ¡Weón! ¿Qué fue? ¡Hueón! ¡Qué chucha! ¡360 lucas, hermano! ¡Oh, hermano! ¡La weá potente! ¡De nuevo, de nuevo, de nuevo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Weón! ¿Qué es esto? ¡Big Win de nuevo! ¡Weón! ¡No! ¡Weón! ¡Estoy weando, hermano! ¡Estoy weando! ¡Estoy weando, hermano! ¡100! ¡Weón! ¡140 lucas, hermano! ¡Hermano! ¡Tenemos 500 ganadas, weón! ¡Hueón! ¡Pagó 500 lucas este juego, hermano! ¡Pagó 500 lucas este juego, hermano! ¡Te lo puedo creer! Oye, Claudio, bienvenido al mundo del Profit World. ¡Welcome to the Profit World! ¡Weón! ¡Qué bueno, weón! ¡Qué bueno, amigo! ¡Bendecido! ¡Agradecido con el de arriba! ¡Wow! ¡Qué rico cuando la wea paga, weón! Dice, tiré la cal del Big Bamboo Claudio. ¡Abrazo para ti, hermano, weón! ¡Qué buena cal te tiraste! ¿Se juntan con algo los pe... No, los... Ahí está. Vamos de nuevo. ¡Weón! ¡Los zapallo! ¡Weón, los zapallo! ¡Los zapallo! ¡Weón! ¡256 lucas! ¡Tenemos Big Win de nuevo! ¡La puta mierda! ¡300 lucas, hermano! ¡300 lucas, hermano! ¡300 lucas, hermano mío! ¡300 lucas! ¡No! ¡Hueón! ¡Nuevo en data de la vida, la lupa! ¡Los lucas! ¡Oh! ¡300 más, hueón! ¡300 más! ¡32 lucas más! ¡Hueón! ¡No sé cómo lo logramos de nuevo! ¡Hermano, qué hueá! ¡Mir! ¡Hueón, los zapallo, amigo! ¡Los santos putos zapallo, hueón! ¡Mira, hermano! ¡664 lucas, hermano! ¡Al puto bolsillo! ¡Bien, hueón! ¡Ese del chat, hermano! ¡Qué grande, hueón! Pero una enfermoide experience. 412, chicos. 412. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Bienvenido a la enfermoide vieja, sirva experience! ¡Vamos, chato! ¡A soñarlo nomás! ¡Vamos, chicos! 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 Hay veces en la vida que uno tiene que comerse sus palabras. Incluso puede ser que nos robe. ¡Hermano! 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 ¡Forreta! ¡Hermano! ¡Forreta! ¡Nubardo, Forreta! ¡Nubardo, Forreta! ¡Nubardo, Forreta! ¡Nubardo, Forreta! ¡Nubardo, Forreta! ¡Nubardo! ¡Nubardo! ¡Forreta! Bueno, 900 lucas ¿Se acuerdan del guanquijo que no pagaba? ¡Ay, te disculiado! Ni back to back, ni la wea Se acaba 12 por 3, no hago 12 por 3 No pierdo la fe Muchos me dijeron pierde la fe, Claudio Yo dije no, wea No, perrito, yo no pierdo la fe, wea Vamos ¡Uh! ¡137! ¡Conchito male, conchito male La wea buena, vamos 12 por 3 Weón, la wea buena, vamos Tenemos la mitad del bono ¡Uh, buena la Q! ¡Buena! ¡Oh! ¡Vamonos a la mierda! ¡Vamonos a la mierda! ¡Conchito male! ¡Conchito male, hermano! ¡Conchito male! ¿Qué he hecho? ¡Ya! ¡Brose! Oye, mandar un güero en la chucha del chat en la cara Weón, eso parece que era Todo este tiempo había que hacerlo Sacrificar a uno Los sacrificios Eso quiere ahora Vamos, reyes Vamos Dicen acá Tengo su buena calz El guay y la nubis Ya, de acá empezamos las calz del chat Que yo quería jugar un jarve, weón Tengo fe al jarve Agüita Vamos, bien Los brocolinos, weón Bien 18 lucas Vamos Vamos, weón Se juntaron Las calavesas, weón Los cal... Weón 33, Lucas, amigo Los calavenos, weón Los calavenos Bueno Weón Weón, weón 200 lucas ¡Wow, bien, weón! 200 lucas, hermano 40 lucas 40 lucas más, weón Weón, pago Yo sabía, hermano Tenía la puta corazónada 400 lucas, hermano mío Otra agüita Otra agüita, weón Pagan las merengenas, culiadas, weón Vamos, chat Se viene video de mi queen de nuevo Agüita de nuevo Weón Y paga el remolacho, weón El remolacho Con los morrones ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Te juntaron todo bien! ¡Cuncha, tu madre mía! Este, 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 mira ¡Oh! 180 lucas, amigo Los brócolis Los rabanacos, weón 17 más ¡Oh, amigo! ¡Oh, qué bien! ¡Hueón, que nace! ¡Oh, che, tu manga larga, hermano! 50 lucas Más 700 lucas, amigo ¡Oh, weón! ¡Oh, je, 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 je! ¡700 lucas! Última Se viene videito de las big queens ¡Bien, weón! Mira, acá de nuevo Otra agüita, weón Se viene otra big queen, hermano Partimos arriba ¿Dónde están? Bueno, a Limit City Cuando queremos comprar bonos Del mental de 2 millones ¡17! ¡Oh, weón! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡40 lucas más, hermano! Los rabanakis, weón Los rabanakis Y los chocloquis, weón Los chocloquis Bueno, este juego El max win que nos dio Era un millón 6 La otra vez Pero era con 90 lucas, po Sí O sea, no era max win Me refiero La máxima que nos ha pagado A nosotros ¡Uy, los rabanakis! ¡Uy, los rabanakis! ¡Uy, los rabanakis! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuatro! ¡Uy! ¡Uy! ¡270 lucas, hermano! ¡270 lucas, hermano! ¡1.000.3, weón! ¡1.000.3, hermano, Jarves! ¡1.000.3, el Jarves, weón! Pero ¿quién refaqui lo diría, gente? ¡Se logró el profit, weón! ¡Superamos los dos palitracos, weón! ¡Míster Forreta, dicen acá! ¡Weón, cada vez que variamos a alguien! ¡2.000.8, ¿no? ¿Ah? ¿2.000.8? ¡2.000.8! ¡Casi 2.000.9! No sé a quién va a niegue, weón, delante Pero ese fue la cal ¡Buen 2.000.9! ¡Vámonos de acá! ¡Ya estamos! ¡Juan Casador, gente! ¡Uh, buena! ¡Cobrar! ¡Uh, se convirtieron en guay! ¡Que caigan cofres! ¡Vamos! ¡Otro más se van a convertir en guay! ¡Weón, ¿por qué? ¡No sé! ¡Son lluvia de guay! ¡Weón! ¡Un cobrar! ¡Un cobrar! ¡Un cobrar! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Uh, weón! ¡Se ha chaplinado! ¡Juanito, weón! ¡Uh, weón! ¡Cobraron, cobraron, cobraron a 26 lucas! ¡Y ahí, Juanito, weón! ¡Uh, extra entrega, vamos! ¡30 lucas! ¡Bien, weón! ¡Weón, hay muchos cofres! ¡Hay muchos cofres! ¡Por dos, por tres! ¡Oh! ¡Un tres! ¡Oh, Juanito, Juanito! ¡Oh, pagó, Juanito! ¡Juanito, weón! ¡Hueón, pagó el Juanito! ¡Juanita, weón! ¡Gracias, Juanito! ¡Gracias, Juanito, culiao, weón! ¡Yo sabía, Juanito, weón! ¡Yo sabía que había que esperar, weón! ¡Juanito tiene sus tiempos, weón! ¡Juanito tiene sus tiempos! ¡No pagar a esta weá también! ¡Págala, págala, 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 págala! ¡Oh, no quiso! ¡Oh, no, no, no! ¡Weón, 693 lucas Juanito, el cazador! ¡Juanito, el cazador, hermano! ¡Qué tontos son! ¡Me los cagué! ¡Vamos! ¡Me los cagué! ¡Uh, me asusté! ¡Uh, conche, su manga larga, amigo! ¡Vámonos, meluquita! ¡Vamos! ¡Bien, weón! ¡Buena! ¡Nos queda una tirada más! ¡Una tirada más! ¡Esta es la última! ¡A menos que! ¡A la legendaria, Claudio! ¡No, no, no! ¡Va a pagar teleta! ¡Amigo! ¡Y va a pagar más todavía, weón! ¡Weón! ¡Weón! ¡Weón, y si cae ahí! ¡Weón, podemos llegar al por mil! ¡Weón! ¡Eso, en serio! ¡La sueño, la sueño! ¡Yo igual! ¡Uh! ¡Por favor! ¡Uy, no, no, Claudio! ¡Claudio! ¿Por mil? ¡No, no, no! ¡Falta una más! ¡Falta una más! ¡Sí! ¡Va a caer ahí, va a caer ahí! ¡Sí! ¡Por mil! ¡Llegamos por mil! ¡Por mil! ¡Amigo! ¡Por mil! ¡Por mil! ¡Claudio! ¡Ochocientas lucas, weón! ¡Ochocientas lucas, weón! ¡Ochocientas lucas, weón! ¡Por mil! ¡Claudio! ¡Por mil, hermano! ¡Ya te la agregó! ¡Logramos el Max Win en un juego, weón! ¡El Max Puto Win en un juego! ¡Amigo! ¡Es primera vez en la historia de este canal que logramos un Max Win, hermano! ¡Sí, porque eran los ochocientos más los trescientos que teníamos! ¡Oh, weón! ¡Un millón ciento se cojó! ¡Weón! ¡Chad! ¡Estuvimos! ¡Sí, weón! ¡Estuvimos en el primer Max Win de la historia! ¡O sea, yo estaba porque es mi canal, pero weón! ¡Pero, o sea, entienden! ¡O sea, ustedes me entienden, tío! ¡Yo traje el Max Win! ¡Suscríbete al canal!